Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Especial Terribles Noticias para Kiko Matamoros, María Patiño y Terelu Campos, entre otros Y es que ayer ya comentamos las primeras palabras de Kiko Matamoros Por todo lo que está sucediendo con las medidas nuevas de Mediaset Él decía que no entendía nada, que estaban flotando dentro del salame Que los propios compañeros no entendían lo que estaba sucediendo Y que tenían estupor, ¿no? Realmente quieren pensar que simplemente quieren darle un recorrido nuevo a la cadena con nuevos contenidos Pero que no se podían creer lo que estaba sucediendo Incluso uno puede pensar que han vivido engañados Porque si David Valdeperas te dice, oye, hacer estas cosas Será porque los de arriba son los que lo piden, ¿no? Y al final te das cuenta que no, que es la productora la que había cometido todas las tropelías Y los de arriba no sabían nada Pero lo importante no es esto Lo importante, aparte de ver que están nerviosos todos claramente Es que Mediaset está trabajando para quitarse demandas de encima Y según se ha filtrado Raquel Mosquera Si ha entrado en supervivientes otra vez Es debido a una demanda que tendría puesta Y que ha llegado a un pacto con la cadena para ser retirada, ¿no? Todo esto es una prueba más del nerviosismo de que los proyectos judiciales se paralicen De que no tengan más recorrido Y que ahora mismo la operación de Lux es una cosa que les ha hecho mucho daño ¿Vosotros qué pensáis? Aparte hay que comentar que las audiencias de Sálame siguen cayendo Y más tras las últimas medidas pedidas por los ejecutivos de Borja Prado Comentad, opinad, dadle a suscribirse Un beso enorme de corazón Chao, chao Un beso enorme de corazón